Esta canción me llega, se la quiero enviar a todos y a todas esas mujeres que alguna vez han querido que los olviden y me traje al máster a que la grabara con nosotros a toda la gente de Monterrey, Tamaulipas, McAllen, este es el duelo Chiquitito Me rehúso a olvidarme de ti En mi vida había querido a nadie tanto No existe borrador para borrar mi mente Tus raíces no se arrancan fácilmente Te aseguro que aún piensas en mí Hay secretos que pudieran delatarte Hay escenas en tu mente y en mi mente Buscas cosas pa' que no vengas a verme Olvídame tú Bárame al demonio y se le agarró esa ruptura con otro Te di tanto amor Porque se te hizo poco Olvídame tú Porque yo aún te adoro Y olvídame tú Borraré tu cuerpo todos esos besos y las travesuras Todo lo que hicimos cuando estabas oscuras Olvídalo tú Hermosa criatura Y yo aún te adoro Y yo aún te adoro Te di tanto amor Con otro Me di tanto amor Porque se te hizo poco Olvídame tú Olvídame tú Porque yo aún te adoro Olvídame tú Borra de tu cuerpo todos esos besos Y las travesuras Todo lo que hicimos cuando estabas oscuras Olvídalo tú, eres goza criatura Y olvida también, que ya me diste la luna de mí Por adelantado, pues supuestamente Y vamos a casarnos No es lo codiciado, la codivata Huía, huía, truía